Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, ay yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz, ¿dónde estás? La carta número tres, ¿por qué no la envías? La estoy esperando ¡Qué ingrata! ¡Eso! ¡Con ritmo! ¡Así! ¡Sentarle a la familia Valverde!